Batalla, Sara vs. Dan Zorro, parte 5 Eso no lo pudiste ver, no es así, Dan No contaste con que hubiera un rival más listo que tú y menos que sea una mujer Un golpe para tu ego ¿Crees que te has salido con la victoria, Sara? ¿Qué? ¿Oscerva a tu abdomen? ¿Qué? Son las garras, las garras de Zorro, ¿en qué momento me las ha clavado? Empiezo a sentir que mi cuerpo comienza a inmovilizarse Sara, Sara Dan Zorro, te estás despertando Gracias por haberme salvado ¿Cómo puede ser posible esto? Dan Zorro antes de morir Es muy listo Te ha clavado Dos garras Las garras que tiene mi guante de Zorro También fueron inteligentemente diseñadas Para desprenderse automáticamente y atacar a su rival En caso de que Dan Zorro estuviese Perdiendo una batalla No contabas con esa, ¿no? Maldito Ahora, esas garras continen un veneno letal Que irán paralizando tu cuerpo Y en cuestión de minutos Morirás, así que La batalla siempre la gana el más listo Siempre la gana Dan Dan nunca pierde porque es el Zorro No puedo moverme Empiezo a sentir que mi vista se muda Sara Tú también ya no puedes hacer nada, Ranfu Si bien Sara ha dejado destrozada mi coraza y mi esmeralda Ya no queda nada de tiempo No te servirán Seis contra esmeraldas para liberar a tu padre Ya está muriendo Se me está desvaneciendo todo John Manifu Ya no pudo hacer nada Creo que llegó la hora 99% Ya se viene La diosa Ámbar va a encarnar Ya está por morir tu padre Observa esto Si nadie podrá obtenerme contra esmeralda Porque yo he vencido Dan Pues invencible Sara, ¿qué estás haciendo? Yo ya no puedo pelear He sido muy castigado No estoy en mi mejor nivel de lucha No sé qué me pasa Pero no pude contra Dan No importa, Ranfu Yo voy a acabar con Dan Pero Sara, estás mal herida No puedes hacer nada Apenas puedes moverte ¿Qué vas a hacer? Salve la diosa Ámbar Ahora que está de espaldas Atacaré ¿Qué sucede? ¿Sigues viva, Sara? Me está agarrando por la espalda ¿Qué intentas hacer? Bríndete de una vez ¿Por qué insistes tanto en esta causa? Tu única forma Te conseguí la última contra esmeralda ya Es aniquilarte ahora mismo, Dan No hay tiempo Necesito ahora mismo Esa contra esmeralda Para que no muera Sara 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 Me está abrazado ¿Qué es esto? Se están empezando a formar anillos rosados alrededor nuestro ¿Qué es esta técnica? Con esta técnica Voy a vencerte, Dan Sara ¿Qué estás por hacer? Esta se llama La extinción rosa De Sara De Sara La extinción rosa ¿Qué es esa técnica? No queda otra opción, Dan La extinción hará que estos anillos Comiencen a girar el carbón más rápido Y extingan Los cuerpos de ambos Los átomos y todo Tanto Dan como yo Vamos a explotar en pedazos No queda otra opción para salvar a tu papá No Sara No hay tiempo Es su vida o la mía Y Manifu es más valioso Porque Manifu va a poder Salvar a la galaxia De Ambar Yo no voy a poder Este es mi humilde aporte No Sara No lo hagas Sara Manifu No detente Sara Estos anillos Se están empezando A destruirme Sara Sara Nos está destruyendo Con esta técnica Nos está demostrando Haber sido Más inteligente que Zorro Así es Dan Sara vencerá Te llevaré conmigo No No puede ser Zorro no puede morir Miren Sara se empieza a elevar Junto con Dan Los anillos están empezando A extinguirlos a ambos No Oh Sara Nunca pude decirte Manifu Que siempre te he amado Pero dentro de lo tuyo Lo sentirás Protege la galaxia Manifu Nos están elevando Hacia el cielo Zoran No Ya no valgo Lo que tu vales Manifu Por eso Haré mi humilde aporte Llevándome este Enjentro conmigo Zoran Ah Sara Suéltame Tú seas tonta Vamos a extinguirnos los dos No Se están elevando hacia el cielo No puedo hacer nada para detenerlos Esto es mi mal herido Estamos saliendo Fuera de la capa nubosa Del bosque esmeralda No se le vamos a despacio No Sara Ya se ha desmayado Ella no tiene conciencia No está dando su vida Manifu Que amor tan grande posee esta mujer Es admirable Sacrifica su propia vida Sara no Tú no Sara No Sara Ha causado una explosión rosada en el cielo Su energía se ha desvanecido Pero se ha llevado a Dan Desde el cielo cae la contra esmeralda La última Suéltame 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 La última contra esmeraldad. Sara me ha salvado una vez más. Sara ha sacrificado su vida. Para salvarme a mí y a mi papá. Mi papá, ya está convalesciente. Tengo las siete contra esmeraldas. Ya no hay tiempo. Sara, ¿por qué? Sara, una vez más. Papá, estás hablando. Una vez más te has convertido en mi ángel guardián. Hasta el guerrero más poderoso de todos, como yo. Desde todos los tiempos he vencido a los colosos más grandes. Pero yo también he necesitado a un ángel guardián. Y tú siempre fuiste ese ángel que estuvo para salvarme. Para salvar al guerrero más poderoso en las batallas en las cuales más lo necesité. Papá. Tengo todas las contra esmeraldas. Las abrojaré. A la cárcel virtual de Dan. Las contra esmeraldas empiezan a brillar. Han desecho los barrotes de la cárcel virtual que creó Dan. Y que estaba absorbiendo la energía de papá. Papá. ¿Estás bien? He logrado liberarte. Sara. Sara. ¿Qué es eso? Demasiado tarde. El capullo de la esmeralda. Ha logrado llenarse. Fue salvado la vida de papá, pero no ha podido evitar. El capullo haya llenado su energía de rojo. Una luz sale hacia el cielo. Y de ahí está cayendo hacia atrás, hacia el patio esmeraldad. Seguramente se ha ido hacia allí. O allí ha ido por el cuerpo de ámbar. Maldición. Es demasiado tarde. Papá. Sara. Sara. ¿Por qué? Sara. Papá. Yo también. La muerte de todos los guerreros del PIN y de Sara. Sara también me ha salvado. En muchas ocasiones, al igual que tú. No he hecho un gran aporte. A toda esta misión, sin ella no estaríamos aquí. Tenemos que vengarla, papá. Despierta. Debemos ir a luchar contra ámbar ahora. De tu hijo. De tu. Yo todavía estoy débil. Déjame aquí. No puedo dejarte aquí. Déjame ahora. No hay tiempo. Hey, detén ámbar. Ahora, Ramfú. Y gracias, hijo. Por todo lo que has hecho por mí. Sí, papá. Ah, bueno. Maldita ámbar. Por fin. Veo la luz. Voy entrando a la vida material. Tanto tiempo esperado por esto. Mi coraza esmeralda es preciosa. Transparente, bella. De un color verdusco. Único. Mi corona de cristal. Al fin. En el mundo terrenal. Yo soy ámbar. Vengo a cumplir la divina misión de destruir la materia. ¿Qué hermoso se siente estar viva? Prometeo. Ya te estás acercando. Siento que eres mi ángel guardián. Mi protector. Y ya estás destruyendo. Cientos de planetas en otras galaxias. Te estás acercando hacia Eukaryot. En la plataforma intergaláctica de Diamante. Te espero. Ya es el momento. Y en el espacio intergaláctico. Soy Prometeo. Soy Prometeo. O destruir más planetas. Zelfus es el próximo. ¡Vamos a destruir Zelfus ahora! ¡Caballo! ¡A lobo! ¡Hemos destruido otro planeta más! ¡Ya nos vamos acercando! ¡Pasea a entrar! ¡Esperanos! ¡Señorita Ambar! ¡Tu ángel guardián se dedica hacia allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasea a entrar! 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 Gracias.